¡Hola, hola mis amores! Espero que estén súper bien. Mi nombre es Wendy y estoy muy feliz de estar otro día aquí con ustedes. Y hoy les traigo un tratamiento casero a base de tomate para aclarar y blanquear la piel en tan solo 15 minutitos. Puedes utilizar este tratamiento en cualquier parte del cuerpo que tú quieras, las axilas, la entrepierna, las rodillas y los codos. Y este tratamiento lo vamos a realizar una o dos veces a la semana. Y bueno mis corazones, como siempre, recuerden que este tipo de tratamientos es más recomendable utilizarlo en las horas de la tarde o en la noche ya que no los podemos exponer al sol. Y bueno mis amores, para este tratamiento vamos a necesitar de uno o dos tomates, preferiblemente que estén súper maduritos. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a preparar un exfoliante y para esto vamos a necesitar azúcar blanca o azúcar morena o también sal. Y vamos a necesitar harina de garbanzo. Yo estoy utilizando de esta, pero si ustedes no tienen harina de garbanzo pueden utilizar harina de arroz que de igual forma funciona súper bien. Y ahora vamos a preparar, vamos a necesitar un bols pequeño y en este le vamos a agregar dos cucharadas de azúcar y dos cucharadas de harina de garbanzo. La vamos a mezclar súper bien y lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a cortar el tomate en rodajas grandes. Yo solamente hice tres rodajas de tomate. Y ahora lo vamos a empapar el tomate en el polpito y vamos a exfoliar el área donde queremos eliminar las manchas o el área del rostro o del cuerpo que queremos aclarar. Esto lo vamos a hacer por unos 10 minutos y luego vamos a lavar con agua fría. Y ahora para preparar la mascarilla aclaradora vamos a necesitar solamente un tomate. Si ustedes están haciendo en partes grandes del cuerpo pueden agregarle dos o hasta tres tomates. Yo solamente me lo estoy aplicando en mis manos. Este lo vamos a cortar en trocitos pequeños y lo vamos a agregar a una licuadora para licuarlo súper bien. A esto no le vamos a agregar agua ni nada, nomás así se va a licuar y va a quedar súper líquido. Les va a quedar algo así como esto. Ahora para preparar la mascarilla vamos a necesitar dos cucharaditas o una cucharada de leche en polvo. Yo estoy utilizando esta que mi hijo la dejó así que pues no la podía dejar perder. También vamos a necesitar una o dos cucharaditas de harina de garbanzo o harina de arroz. También vamos a necesitar miel de abeja. La miel de abeja es súper buena para el cuidado de la piel. Y el siguiente ingrediente que vamos a necesitar es una cucharada de yogur griego natural. Yogur griego natural es ese que no tiene sabor ni colorantes. También vamos a necesitar una cucharadita de jugo de limón. Y si no quieren utilizar jugo de limón pues lo pueden dejar así o agregarle un poquito de vinagre de manzana o un poquito de agua como ustedes quieran. Ahora vamos a mezclar todos los ingredientes en un recipiente o un bol que esté completamente limpio. Como les digo si ustedes se están preparando para una área más grande de su cuerpo pues le pueden agregar más ingredientes. Lo vamos a agregar todos juntos y luego los vamos a mezclar súper bien. Yo solamente le estoy agregando una cucharadita de jugo de limón pero si ustedes quieren le pueden agregar dos y hasta tres. Eso ya depende del gusto de cada quien. Pero si ustedes tienen piel sensible, piel sensible, lo siento, no le pueden agregarle otra cosita ya sea leche en vez de limón. Ahora ya está lista, como pueden ver la mezcla quedó de esta forma. Ahora la vamos a aplicar en el área afectada o en el área donde queremos aclarar o eliminar las manchas. Yo lo estoy aplicando con esta brochita, lo vamos a aplicar muy bien y lo vamos a dejar reposar de 15 a 20 minutos hasta que esté seco. Ya luego lo vamos a retirar utilizando abundante agua y también jabón. Desde la segunda aplicación ustedes van a ver que sus manchitas ya están disminuyendo, a mí me encanta. Y este tratamiento se lo pueden hacer de dos hasta tres veces a la semana ya que no es agresivo a la piel. Como pueden ver ya me lo lavé y la diferencia es bien notable en mi brazo. Se mira bastante la diferencia. Y los saluditos que queremos dar el día de hoy son para Y bueno mis niñas y niños bonitos, hasta aquí ha llegado el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que tienen una cita conmigo todos los miércoles y los viernes. Así que los vemos en el próximo video. Bye.